Bienvenidos de nuevo al canal de New Swell El día de hoy les voy a enseñar como hacer un rolo Es un toco muy sencillo, yo creo que es muy básico Y es pura inercia, más que nada El secreto en el rolo es leer la ola y pegarle justo en el labio, en el borde Para que puedas dar el giro y al momento de girar, caer y continuar en la ola Hay dos diferentes rolos, porque hay otro que si lo pegas muy en la punta Puede salir hacia enfrente, si lo pegas muy adelante puede salir así medio flojo Entonces para botarlo bien y que pegues justo en el labio Como en el video que pusimos, es pegarlo justo cuando está pegando tu punta Con el borde del labio, o sea tú vas corriendo la ola Y aquí se hace el tubo, aquí va a cerrar, aquí lo pegas Eso es el mejor rolo Entonces el movimiento que vamos a hacer para completar el rolo Es muy sencillo Digamos que esta vez vamos de izquierda, vamos para este lado Entonces vamos colocados en el boogie Y al momento de ir corriendo la ola, tú vas a hacer un pequeño jalón Que es un impulso hacia tu izquierda, como que te pegas hacia la ola Para poder subir hacia la barda Entonces vas a hacer un piquetillo y vas a levantar un poquito la punta Como unos 40 grados hacia arriba para que hagas el buto Y al momento de subir y llegar a lo que es la cresta, el labio de la ola Digamos que este es el labio de la ola Y aquí ya está el tubo, tú vas a pegarlo aquí Entonces el movimiento que vas a hacer al momento de pegarlo Es girar sobre tu propio eje, vas a girar Tu cabeza va a dar la vuelta hacia donde quieres girar Porque por ejemplo, si vas así, ok, y lo quieres pegar Al momento de subir, si tú haces esto Lo que haces es un backflip, ok Si tú haces esto, te vas a salir de la ola Entonces lo que tienes que hacer es juntar tu cuerpo con la inercia hacia la ola Para cuando el labio de la ola te aviente Aquí lo que vas a hacer es girar así el cuerpo Para que tu cuerpo gire así ¿No? Te hace una vuelta completa Y caigas, ok Es muy muy sencillo este truco Es practicar y practicarlo Subir y cuando estás subiendo Gira tu cuerpo de esta manera Para que cuando avientes tu cadera Y tu cabeza, porque por lógica Si tú avientas la cabeza Pues se va a mover la cadera por inercia, ¿no? Entonces, tú mueves la cabeza hacia acá Avientas el hombro hacia atrás Y vas a tirar completo Y cuando caigas No despegues el buggy No lo hagas hacia enfrente Ok, no lo pegues así Porque eso no funciona mucho El chiste es bien colocado Subir, pegarlo, girar Y cuando giras, caer Para volver a regresar la ola Y seguir corriéndolo ¿Verdad papi? Que ese es el secreto mi amor El boliante se va a pegar los rolos Es un experto en los rolos Entonces, yo les puedo dar al próximo tutorial Si a ustedes les gusta Y dejan un millón de comentarios Y un millón de likes Puede que golear les puede dar clases Entonces, si quieren que golear les dé clases Un millón de likes Y un millón de comentarios Y golear les da clases ¿Verdad papi? Bájate Entonces, el movimiento del buggy Va a ser el siguiente Tú vas a ir pegado a la ola Y al momento de pegar aquí Vas a girar para que el buggy a esto Pum Ok, si tú levantas la cabeza hacia arriba Lo que hace el buggy es esto Y aquí Cuando estás aquí Si tú haces esto Vas a hacer el rolo, ¿no? Si tú cuando estás aquí Haces esto Hacia arriba de la cabeza Y hacia acá Vas a pegar un backlink Porque tu cabeza va a guiar el buggy De esta manera Y vas a hacer el backlink Para caerlo así Y después girarlo, ¿no? Ese truco lo vamos a ver más adelante Pero ahorita pues hay que practicar el rolo, hermanos Hasta aquí el video de hoy Les voy a dejar lo mismo de siempre Un video de unas dos tomas de rolos Una con la GoPro aquí atrás Que pegue un rolillo dentro de un tubillo Para que vean más o menos Donde es el momento exacto de pegarle al labio Y pues otro rolo desde su perspectiva normal Para que vean cómo se bota Y cómo se siente cuando cae, ¿vale? Así que mis hermanos Los dejo Gracias a los patrocinadores Mis Naga Friendly Squalo Distribución BMX A Black Bumper A todos los que nos están apoyando Todos los que me siguen No olviden suscribirse No olviden darle like Y nos vemos en el próximo video Mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!